Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Julieta Mieva y es como raro el lugar que voy a elegir hoy. Es raro que me vea así, pero bueno, no importa. Vamos a hablar hoy así. Un poco lejos, espero que me escuchen bien. Si no, me voy a exponerlo entero como siempre hago, pero bueno. Quiero hablarles de lo que yo considero cómo van ahora, todavía no están bien definidas las llaves, pero ahora sabemos que Argentina se enfrenta a Ecuador, sabemos que Uruguay se puede enfrentar o con Colombia o con Brasil, dependen de este partido. Partidazo igual. No sé, está muy peleado ahí. Yo le tiro mis fichitas a Colombia. En fin, creo que la llave más difícil, si vemos, todas pueden tener su sorpresa, como Panamá que dio su sorpresa y se clasificó dejando fuera a Estados Unidos, increíble. Pero creo que el partido más llamativo, así como fue en la Eurocopa quizás un Francia o Bélgica, el más llamativo vendría a ser, sí, el de Uruguay que se enfrenta a Colombia o Brasil. Me parece más interesante. Ustedes ya saben que mis dos candidatos por el momento es Argentina, pues patriota, pero si tengo que decir el que pienso que mejor juega en este momento la Copa América es Uruguay. Para mí el mejor actualmente. En la ofensiva, lo que he hecho, si nos ponemos a pensar que es el mismo equipo que jugó en el Mundial, no lo puedo creer. Lo único que cambió es el técnico, porque los jugadores son los mismos. O sea, hay algunos que no están, otros que sí. Pero técnicamente el equipo no se cambió mucho, no se modificó, salvo que no está cabán y ponele. Lo único que necesitaba Uruguay era un técnico que no tuviera miedo a jugar al fútbol, que sea ofensivo. Lo ofensivo que es este Uruguay, cómo juega, ataca por todas partes, con todos sus jugadores, con todos los volantes, los delanteros, es una máquina. Yo lo veo y la verdad que me sorprende. Y un poco de respeto me da bastante. ¿Por qué? Porque Argentina, por ejemplo, que es mi otro candidato, no ha jugado con equipos que se pueda medir en defensa. Y le ha costado hacer el gol. Entonces, tendría que ver cómo juega contra un equipo ofensivo común Uruguay, al cual le sacó la racha de invicta. Recuerden eso. Uruguay le sacó la racha de Argentina. Así que yo tendría un poco de respeto y cuidado. Para mí, los dos candidatos, si me pueden decir a mí la final, después cada partido, cada vez se define porque es un partido único. Uno se puede levantar cruzado, puede tener un buen día el otro equipo y quedar eliminados. Díganme su opinión y nos vemos acá abajo. ¡Chao!